Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerme Te robaré un colón ¡Qué grande, ¿no? Es un ídolo realmente Y el nuevo trabajo ¿Qué incluye? Bueno, obviamente es Todas canciones nuevas Inspiradas con mucha ternura Por el nacimiento de mi nueva bebé Que es Vera Que ya tiene un mes de vida Y en fin, para mí es importantísimo Estarlo presentando aquí en Córdoba Prácticamente en exclusividad ¿Cuántos hijos tenés? Tengo cuatro El más grande, Dante Que está con los Cilia Curiacian de Valderrama ¡Pilar está contigo! 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 Los chicos son de Pilar, acá muy cerquita de Córdoba Bueno, les agradezco mucho Es un cariño muy grande que siento Y quisiera devolvérselos a todos ¿Y todos tus hijos hacen música? Bueno, Valentino toca la batería Y Catarina está en una parte un poco más Está en la plástica Está pintando, escribe algunas cosas Cada uno busca su mundo ¿No? Para ser sí mismo Y muy bien ¿Y te gusta que sean artistas? Sí, sí, o sea Lo que me gusta de mis hijos es que sean auténticos Sean lo que sean ¿Hablas mucho con tus hijos? Sí, hay mucho diálogo en mi casa, sí ¿Qué edades tienen? Dante 14, Catarina 13, Valentino 11 y Vera un mes Un mes Así que, bien completito El flaco Espineta, además de ofrecernos toda la música Se llega muy bien con su familia Habla mucho Nosotros lo leemos, lo vemos permanentemente Y vemos ese contacto directo que hay con tus hijos Y es como si fueras un amigo más de ellos, ¿no? Yo siento que en la medida en que crecemos todos Nos vamos dando mucha energía unos a otros Y creo que es fundamental ¿Cuáles son tus planes? Bueno, mis planes es presentarme en diciembre en Buenos Aires Estrenando Pelusón of Milk El 4 y 5 en el Teatro Gran Rex Y luego venir acá a Córdoba el 14 a estrenar también el disco Sé que hace bastante tiempo que me están esperando Porque hace como 3 años que no toco en Córdoba Y va a ser realmente una fiesta ¿Tenemos algo para ver del flaco Espineta? ¿Tenemos algunos? Sí ¿Eh? Vamos a ver algo del flaco Si a tu corazón yo llamo Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillar el sol Y si acaso no brillara el sol Y que nada yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que el sol No queda más que el viento No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Muy bien, el flaco Espineta Ya se tiene que ir Vino simplemente a contarnos todo esto Se le va el avión Le están haciendo señas de atrás Así le hacen nada más Pero no se va Pero se tiene que ir El 14 viene el flaco Con toda su banda Hacer un recital espectacular Y un reencuentro con el público de Córdoba Tenemos Paguen la entrada ustedes Como que regalen la entrada El flaco Espineta Va a traer un show realmente muy lindo Y tenemos imágenes también De los recordados Yator Rock Que han participado Creo haber cerrado en un par De oportunidades Los shows del Chateau Rock Con un realmente un éxito bárbaro La gente aprecia mucho mi música Y eso me hace sentir muy feliz Se lo llevó el ventilador Bueno Nosotros nos vamos a despedir Lamentablemente Hablaríamos muchísimo con el flaco Espineta Pero se tiene que ir Ya el avión está por partir Y te agradecemos esta amabilidad Y nos encontramos el 14 Les agradezco mucho Hay un ventilador así de grande A todo el mundo se lo lleva Les agradezco mucho A los de Pilar A los de Río Tercero Río Cuarto Todos Río Segundo Toda Córdoba Los amo Voy a volver con todo Nos vamos Despedimos con este aplauso Al flaco Espineta Y nos vamos Con parte de su recital En el Chateau Rock Gracias Flaco Muchas gracias Hasta el 14 Gracias Gracias